muy buenos chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo beat ya están los banners de la 4.8 para el día martes hoy es domingo y obviamente bueno pues me he enterado de esto ya de manera oficial aunque ya sabía un poquito de cuáles venían de manera extraoficial ya saben como siempre por la información externa y el día de hoy pues bueno estamos viendo en pantalla lo que es los dos gachapones con los personajes 5 estrellas que en este caso son ni low la que va a sacar skin y en el caso de la que va a acompañar en la aventura a la señorita navia bien y detrás de ello tenemos los cuatro estrellas que son ninguan cabe y quiera la quiera la que la que va a sacar pues básicamente es quien en el próximo evento de veraniego que se va a empezar el día 19 o sea que prácticamente en unos días más 19 el próximo viernes aproximadamente tres días después de la actualización pues estaremos teniendo a kirala y anil o pues bueno con sus respectivas skins bien vamos a hablar un poquito sobre este banner rápidamente no voy a atrasarlo porque realmente no me interesa hacerlo vale navia hablemos de un personaje que no necesite llevar mono que o vale al contrario es un personaje que se beneficia de incrementar su daño al usarse con diferentes equipos geo vale en contraparte permite sacar más hay mejores riquezas de la exploración vale tiene un daño muy alto vale sobre todo con el cañón de la de la e tiene un daño brutal siempre y cuando se llegue a las cargas necesarias para que bueno pues ese ataque termine siendo poderoso bien si preguntáis y digo porque realmente voy a hacer el comentario por eso porque realmente el banner y aquí lo quiero decir antes de seguir explicando para que no se atrase que no quiero ver sinceramente no diría este banner porque cabe bueno ya lo tengo quien ahora no la uso ninguno me gusta muchísimo ya la tengo c6 no me interesa vale así de simple en mi caso personal de a partir de aquí pues bueno vamos a hablar un poquito de sus puntos fuertes y sus puntos son bajos sobre todo para que la gente pues bueno sepa si es bueno o no el personaje bien en el caso de revivre repito en el caso de navia vale un equipo con son y solamente con son libres pues estaría brutal hace muchísimo daño no tiene problemas terminan sacando un porcentaje muy alto de daño vale un equipo como este similar está ching y bueno sería simplemente vale y ya con eso porque le pongo doble geo si estoy comentando que no le pondría doble geo bueno precisamente porque son libres es lo más sencillo de conseguir vale en este sentido ahora que si tienen las constelaciones de por ejemplo otro personaje que puede hacer en este caso chiori vale porque es la 2 o algo así no recuerdo exactamente bueno que te puede crear las las como se llama las las muñecas pues no tendrías ningún problema ya no tengas que necesidad de usar la sombra vale tampoco tampoco de navia necesite mucha defensa así que por esa parte no hay problema bien si hablamos de el joven cabe bueno nos faltan otros cinco estrellas vale si hablamos de no cabe vamos a hablar exactamente tanto uno como de otro vale vamos a poner el equipo en pantalla para que ustedes lo vean vamos a hablar en este caso de ni lo vale la pena o no vale de los dos cinco estrellas ya le hago un poco de navia ahora hablemos un poquito de ni lo bien este es el equipo que yo uso para sacar muchísimo daño sobre todo con y lo recuerden que ni lo es un personaje que tiene un trabajo aquí en estabilidad vale creo que es esta otra de acá donde solamente te permite pues básicamente para sacar su mayor potencial en estabilidad tener personajes de hidro o agua ya sean tres de agua y uno de dentro ya sean hidro y agua perdón hidro y dentro ya sean tres de agua o tres de dentro y uno de agua vale pero siempre debe ir en ese orden no puede ir más ni menos de otros elementos bien con lo cual bueno al poner dos y dos tenemos las ventajas en este caso tanto de agua como de dentro en este caso en la reducción de los efectos de piro y el aumento sobre todo en la vida máxima en el último cambio que se hizo de actualización hace unos cuantos parches ya por allá después de que salga ni lo pues terminó ayudando a que ni lo puede sacar a un poquito más de vida y llegar a los 52 sin necesidad de su arma es necesario sacar su arma del hilo para sacar el mayor porcentaje bueno si queréis sacarlo el máximo daño a ni lo o si que necesitan sus armas pero bueno hay otra arma por ahí de 4 estrellas que puede ayudar a a pues bueno sacar ese como se va a sacar esa esa vida pero es una habana una habana es un arma de gachapon así que nada bien por el otro lado de kb que a veces ni en este caso en este equipo el dps vale necesita constelaciones cabe bueno yo lo tengo en constelaciones con dos pero cuando yo lo tuve la primera vez antes de que viniera por segunda vez cabe pues no lo tenía por lo cual pues bueno terminaba haciendo bastante daño ahora aquí lo único que hay que poner en este sentido con cabe es que esta señorita vale necesitamos un sustain con lo cual nos quitaríamos ese catalizador y nos pondríamos por acá el catalizador el prototipo de ambas y a ese nivel suficiente al rango 5 para que rango 5 para tener lo suficiente de vida a la hora que somos ultimate como vamos a estar lanzando constantemente las últimas pues siempre vamos a estar como tal curando sobre todo en la gira que tiene un call down muy bajito de cómo se llama de de la última vale 50 perdón de energía costo de energía tiene un costo de energía muy bajo y él pues prácticamente cada rotación ya está de activa la última con lo cual siempre vamos a tener una corrupción si bien no es una corrupción muy alta pues sí que tenemos que tener alguna porque cada vez termina recuerden que cabe termina potenciando en las opciones de bloom vale que sería aquí creo que me pareció no recuerdo cuál está vale aquí en este caso los de bloom y pues bueno terminamos haciendo muchísimo daño crea me hace un daño brutal el mono como tal vale lo único que sea caso del problema y esto ya lo dejo para cada quien es que si necesita bastante recarga yo no lo pongo recarga porque quiero ponerlo un poquito de probabilidad porque soy un poco mecenas pero realmente con maestría y recarga ya va bastante bien cabe vale como arma referente pues bueno tengo le puse está aquí pero puedo ponerle cualquier otra que veo recarga o de maestría bien es el punto fuerte de cabe realmente es ese equipo no hay otro donde yo lo haya visto que saque mayor potencial el señorito cabe y en cuanto a esto pues bueno la fabricación de de artículos actualmente en frente y hay algunos que le funcionan bien y te ahorra materiales la verdad que si te ahorra materiales sobre todo para que nos gusta formar los arbolitos y que recuerden que eso es éste esos artefactos que hacemos para relajar tetera o esos objetos pues a la larga se pueden usar para formar conjuntos los cuales son conjuntos especiales de personajes y estos dan protogema así que tomen en cuenta esa parte para ahorrar materiales y conseguirlo y si tienen a si tienen a la otra chica vale se me olvidó el nombre si tienen a esta otra niña por acá está a ver dónde está hermosa si tiene yo emilia pues ya tienen un poquito más de ahorro en algunos de una suma bien hablemos del siguiente campeón y ahora viene con esquí vale la pena sacar a kirana vale la pena sacar a kb vale la pena sacar a ninguan si no tenéis ninguno con una copia suficiente de hecho ninguan en su mayor potencial está en ac6 pero si es muy jugable y sirve bastante bien con sin ninguna constelación vale aún así en niveles bajos cuando bajo me refiero las primeras tres regiones y la suma el yuve monstack son muy buenas para matar vale y para formar y algunas cosas sobre todo bien antes de irnos con ninguan vamos a ir con kira también en kira no nos puedo decir muchísimo salvo que es un escudero he visto que la han usado en algunas situaciones no sé si tendrá alguna ventaja con sus contemplaciones realmente no las he sacado más allá de qué pueda mejorar la exploración en este caso para subir porque realmente es en su única habilidad que a mí me llama la atención es esta vale que puede subir aquí el gatito sube vale y más allá de eso pues bueno y su escudo que es de dentro y ya está no hay más aparte de que su armazón es conjunto nobleza creo que no está bien está mal pero bueno le ponen bastante vida bastante ya vida recarga para que pueda usar su habilidad vale supongo que unos 180 de recarga bueno 770 180 está bien y la patita y ya está no hay más vale le ponen una espadita y éste lo puse cualquiera pero realmente debe ser una de recarga o una de vida vale y ya está no hay más no hay más que ponerle aquí era realmente por el gusto de tener el personaje adelante que sirve en el meta bueno yo no la uso alguien más puede sacarla así que si la quieren por ahí está es un personaje más se puede usar en la misma si se ha visto un que lo han usado pero no es tan común como pensaría así que no es como que te dé una ventaja y por último en el caso de ninguna que ésta sí sea un poquito más vale en la región de llueve pues te puede ayudar y no solamente en cualquier otra región si vas empezando el juego vale te ayuda a conseguir minerales dios si no sabes usar el mapa vale de exploración para farmear minerales o no quieres hacerlo pues en tus viajes puedes poner a ningún vale y con ella pues bueno donde vayas acercándote a ciertos minerales pues van a aparecer con la forma de minerales vas a poder farmear no te dice específicamente cuáles son ya sean de nivel bajo o nivel alto los minerales porque hay tres ramas los normales los medios y los altos que son los más raros y los que más útiles para refinamiento pero bueno ahí está puedes ir recogiéndolo sin ningún problema vale sobre todo en el caso de ninguan vale si la vais a usar si recomiendo que lleve y doble geo vale sobre todo a songly vale por aquí debe tener algún espero tener algún equipo si no pues bueno sale esto podemos usar algo similar a esto vale donde está enigma como para ver a ninguan ninguan ya me la pese a valga tengo donde está ya la perdí con chale la pierdo siempre ya la perdía la perdí dios porque pierdo los personajes están mal entonces algo así te puede funcionar bastante bien recuerden que ninguan se arma ataque así que como va ataque como a un dps normal pues termina sacando muchísimo daño necesita recarga no no necesita tanta recarga porque prácticamente es un personaje 4 de 40 con lo cual puede maximizar totalmente su daño que tenemos el problema de que si el problema tenemos el geo vale fuera de ello pues bueno ahí están igual que catalizador le podríamos poner a ninguan vale sencillamente como algo daño crítico como un dps no compliquéis vale que hay que subir la lengua hasta que básico su pantalla que le aumenta el daño sobre todo de geo vale y su última y de cristal que obviamente esta última se ve potenciada por esto vale porque porque hace bajar y permite pues prácticamente era una segunda entre comillas semi último con lo cual pues bueno ahí está si es que queréis a ninguan además de que bueno tiene una skin que dieron en su momento gratis y si la tiene pues bueno se ve bonita y elegante si no pues es que daréis con la versión amarillita que tampoco es que sea mala de hecho me parece más sexy y complejo sobre todo por la última porque es de color amarilla pero bueno si quieres ponerle el skin pues bueno ahí está bien chicos eso ha sido el vídeo de el banner de personajes si queréis ir por uno u otro pues ahí está sinceramente yo no recomendaría tirar este banner vale es muy malo vale es muy malo si es que ustedes quieren sacar a mi abria pues bueno solamente sí que están a 20 10 30 tiras de navia pues hacerlo vale y total lo que salga da igual solamente sacó naviación tengo asegurada y se acabó o en el caso de nilow pues lo mismo si quiero sacar a nilow adelante además si no tenéis los otros personajes pues nilow y kb bueno pueden ser pueden acompañarse en el caso de que no tengáis por ejemplo las otras dos personajes vale que puedan ser los acompañantes de por ejemplo nilow y kb que están en el banner que en este caso por ejemplo serían najida y chinkyu podéis cambiarlo por otro solamente que por ejemplo en el caso que si quieren cambiar a chinkyu por por yela pues se van a quedar un poquito sin defensa vale y tengan cuidado que los blooms hacen muchísimo daño vale y te puedes llegar a matar vale ahora con la adición de la nueva persona que no sé si llegará a funcionar esto mejor ya lo probaremos cuando llegue a mi cuenta y veremos que también va en el caso de navias y no de donde nadie de najida si no tenéis otro personaje por ejemplo si tenéis c6 a colegio también con ley puede ser una adición si si queréis usarlo en este equipo vale en cuanto a agua si queréis aguantar un poquito más también no es la mejor opción pero bueno es free to play pueden usarla con bárbara y también funciona no funciona el 100% no hace muchísimo daño no va a ser el mismo daño que si hay felicidades con la contena gira pero sí que voy a llegar a funcionar bastante bien así que nada chicos al final la que realmente mete ese daño es esta señorita y cabe y si no tienen con consideraciones pues ya estamos hablando de que más o menos se va a nivelar vale en nada chicos yo seguir me despido y nos vemos en el próximo vídeo espero les haya servido